Creo que es la mejor carrera de economía que hay en Uruguay y creo que, por lejos, tenemos docentes muy buenos de primer nivel, se hace investigación en la facultad y aparte se le da un foco importante para el trabajo aplicado, o sea que termina saliendo con una formación que te permite ir a estudiar al exterior e ir cómodo o salir a trabajar en cosas técnicas, pero también como tiene un foco bastante de aplicar las cosas, también sucede que a nuestros economistas los contratan de trabajos en finanzas o en administración, en consultoría, son trabajos que típicamente no eran para economistas hace algunos años y lo veo con nuestros egresados, están todos trabajando o estudiando en el exterior o alguna maestría acá o alguna cosa del estilo. Lo que es relevante es que tenemos muy buenos docentes, una carrera muy organizada, con programas al día, se hace investigación en la facultad y eso te permite salir de una formación óptima tanto para ir a trabajar o para ir a hacer un posgrado en el exterior o mismo localmente. Una formación sólida te permite pasarte entre áreas en una empresa o mismo puedes pasar los niveles gerenciales sin demasiada dificultad, no es que tienes una formación súper estrecha. El mercado ha reconocido todo esto y nuestros egresados están todos trabajando en puestos muy buenos. Gracias.